Ahora venimos a dar todo el apoyo al compañero Sobrero, así como ellos han venido cuando nosotros tuvimos los diferentes aprietos a nosotros que fueron de público conocimiento. Tratamos de dar la solidaridad que en los casos tenemos y buscaremos la forma de unificar las luchas para que esto no suceda más. No, eso se está dando porque todos los que salimos a pelear nos tienen que parar, si no nos paran con la gendarmería como nos mandaron a la Maguich, nos tienen que mandar con patotas sindicales o nos tienen que mandar a apretar. Así fue el hecho que le pasó a mi compañero Héctor Cáceres, donde venimos sufriendo todos los trabajadores de la línea 60, como le pasó a mi compañero Farela, como le pasó a mí, como le pasó a mi compañero Estorán Simoneta, que le amenazaron que le iban a pegar un tiro en la cabeza. Esto se está dando no solo en el sindicato de la UTA, sino en todos los sindicatos, se está dando también en la Unión Ferroviaria, se está dando con la gente de la UOCRA, de Gerardo Martínez, que cada dos por tres tenemos compañeros de Citraig lastimados. Entonces vemos una constante en el sindicato para frenar a todos los trabajadores que salimos a dar una pelea. O nos frenan con las patotas o nos frenan con causas judiciales, nos procesan con las causas judiciales, o si no, bueno, ya directamente con Gendarmería y Policía para parar la avanzada, las peleas que estamos dando los diferentes trabajadores.